La Coordinación General de Ecología exhorta a la ciudadanía a cumplir con el programa de verificación vehicular, el cual está por concluir actividades en el primer semestre del año, el 30 de junio. Tienen que verificar aquellos con terminación de placa 9 o 0 en los meses de mayo y junio. Alí Chumacero López, director de planeación y evaluación de la CGE, informó que a la fecha un 47% del padrón vehicular estatal ha cumplido con este trámite, notando un incremento de más de 15 mil vehículos a comparación de años pasados. Ahorita ya vamos alrededor de 99 mil vehículos verificados, todavía no terminamos el semestre, yo creo que vamos a llegar a unos 108 mil o 110 mil vehículos verificados al cierre del semestre. Y arrancamos el segundo semestre a partir de julio con un nuevo diseño de hologramas. Estamos hablando, no sé, alrededor de un poquito más de 15 mil vehículos, casi 16 mil vehículos se incrementó en la verificación. Y esto nos da buena señal porque ya la gente se está actualizando. Este aumento en la verificación es atribuible al canje de placas gratuito que implementó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por lo que esperan que el flujo de verificaciones continúe el segundo semestre, además de plantear que ya cuentan con sistema homologado. Tenemos ya cuatro centros que están operando con cero y doble cero, con holograma uno y holograma dos, de acuerdo a la homologación que estamos llevando a cabo con la megalópolis a través del convenio que se firmó con el señor gobernador y el secretario de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Esto es un acierto porque Tlaxcala se ha caracterizado por tener la homologación actualizada. A pesar de que ya se ha alcanzado un 47% en la verificación vehicular, Alí Chumacero López enfatizó que aún falta crear conciencia entre la ciudadanía, situación que enfrentan los estados adheridos a la megalópolis. Sabemos ahora sí cómo está la emisión. Tenemos un parque vehicular que verifica más. Estamos ahorita alrededor del 47% de verificación de nuestro parque vehicular con datos reales y actualizados. Eso habla bien. Entidades vecinas de los otros afiliados a CAME andan sobre el 44%, 45%, 48%. El más alto es 48%, que es el gobierno del Estado de México y el Instituto Federal. Puebla anda sobre el 36%. Las 32 unidades ciudadanas de calidad ambiental ya cuentan con un sistema de monitoreo para dar mejor atención y mantenerse pendientes de que se cumpla con los procesos actualmente establecidos. Para Sistema de Noticias, Diana Zempualteca.